Vete preparando para lo que vas a hacer en el Super Bowl, ahí te va unos nachos bien perrones con arrachera. Empezamos con tocino en trozos pequeños para llevarlo a dorar, que nos queden pedazos bien crujientes, pero chiquitos. Lo vamos a llevar a dorar en una olla o en un sartén, les recomiendo empezar sin calor en la olla o en el sartén, para que se vaya dorando poco a poco. Vamos a picar un poquito de cebolla para hacer un pico de gallo, el pico de gallo va hasta el final, pero pues hay que irlos adelantando. Tomate, chile jalapeño, un toquecito de cilantro, que siempre lo lleva bien al pico de gallo, sal y pimienta, una enada de aceite de oliva y un toquecito de limón. Esta es la manera de hacer el pico de gallo más sencilla, más básica, y el limón va a hacer que nos dure un poquito más. Para el tocino también picamos cebolla, y unas rodajas de jalapeño que también saben ir al tocino. Vamos a quitar el exceso de grasa del tocino, todavía no terminamos de dorarlo, pero va a soltar ahí un poquito. Y vamos a agregar al tocino el jalapeño y la cebolla. Vamos a cocinar hasta que se suavice perfectamente la cebolla del jalapeño. Ya que está bien suavecita la cebolla del jalapeño, le vamos a agregar queso cheddar. Y lo vamos a mezclar perfectamente, nada más que se caliente. Que se suavice todo. Y ya que está suavecito el queso, apagamos, y vamos a esperar a terminar. Y no es a fuerza, pero si le echas el vinagre de chiles encurtidos, lo vas a elevar muy muy cañón el sabor de esto. Vamos a utilizar una rachera marinada de ganadería revuelta, y la llevamos a la parrilla. Le damos la vueltecita. Y ya que esté lista, hay que dejarla reposar para que al momento de cortarla no se nos descubre. Cuando vas a cortar pequeñas de rachera, debes ir en contra de la fibra, de la línea, para que te quede un pedacito suavecito, que a la mordida se pueda romper mucho más fácil. Pero como la vamos a usar para unos nachos, no importa cuál corte más primero, porque la vamos a cortar en cubitos. En un plato botanero vamos a dejar caer los potopos. Vamos a bañar los nachos con nuestro súper quesazo precioso. Su buen baño de arrachera. Vean qué precioso nos quedó. Ya estoy saludando. Y su toquecito fresco, el señor pico de gallo. Ahí nos vemos.